¿Qué tal amigos? Espero que estén de maravilla Yo soy Walter Locia, les traigo un nuevo video Hoy de la Gelaguetza, aquí en Chilpancingo Amigos, estoy encantado de sus tradiciones De sus raíces y sus costumbres De verdad, si están viendo este video Ayúdenme a compartirlo para que más gente lo vea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!